buenas tardes bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria y estamos aquí para enseñaros otra nueva tecnología el que nos lo vamos a enseñar paulo la funda de rescate del pulso y oxiometría de élite paz acá esta funda ergonómica nos sirve para llevar el pulso y vale poder llegar a la compañera del pulso y vale pero lo más importante si os dais cuenta es la funda nos vale para cualquier tipo de pulso y oxímetro de pinza totalmente resistente y sobre todo a la limpieza vale el material nos sirve para poderlo limpiar bien y que no nos entre agua que no nos pueda entrar ningún tipo de agua cerrarlo bien y que no nos entre lo veis no entra ningún tipo de agua sirve para cualquier cinturón como mirar yo lo llevo en este el cinturón de élite box para meterlo es fácil veis entra pero si lo quisiera llevar podría llevarlo atado colgado o si lo quiero llevar en el chaleco vale podría llevarlo de mil maneras yo lo llevo en esta parte en el cinturón pero podría llevarlo de mil maneras espero que os haya gustado y muy importante por favor suscribiros a nuestro canal de youtube asistencia sanitaria vale muchas gracias por tener pertenecer a nuestra familia y deciros adiós hasta pronto y suscribiros